El 60% de las escuelas de educación básica en Michoacán están paralizadas por la movilización que emprendió la mañana de este jueves, la CENTE, en todo el estado, en protesta por la aprobación de la reforma laboral. La dirigencia dijo que mañana reanularán actividades escolares. Los automovilistas que circulan este jueves por las autopistas de Occidente, México, Morelia, Guadalajara y siglo XXI, Morelia, Lázaro Cárdenas, no pagarán peaje. Maestros de la sección 18 de la CENTE resguardan los más de 24 puestos de cobro para que nadie pague cuota como parte de las movilizaciones en contra de la reforma laboral. Al menos un centenar de maestros de la CENTE, apoyados por el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y por integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, bloquearon la vía del tren que cruza por Tres Puentes y Avenida Cierro de la Nación en Morelia como parte de las acciones en contra de la reforma laboral. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, los maestros de la CENTE arribaron a bloquear las instalaciones del puerto que ya resguardaban marinos de la de México, agentes de la Policía Federal y Estatal, así como elementos del Grupo de Operaciones Especiales. Los maestros emprendieron retirada hacia el puente Ignacio Chávez, que divide a los estados de Michoacán y Guerrero, a fin de obstaculizar el tránsito de vehículos. Integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha tomaron la mañana de este jueves el edificio de rectoría para exigir que los espacios que eventualmente les otorgará la Universidad Michoacana incluyan a aspirantes y rechazados. Funcionarios y personal administrativo permanecen en el edificio, ya que estaban en plena jornada laboral, cuando ocurrió la toma. El rector Salvador Jara no debe generalizar que en la casa de estudiantes hay armas, afirmó Rosalba López Esquivel, encargada de casa de estudiante El Espartaco, quien sea lo que las únicas armas que tiene en sus albergues estudiantiles, son del deporte y la cultura. Indicó que no tienen inconveniente en transparentar los recursos que reciben, que son 14.50 pesos diarios por cada morador.